Quiero mandar un saludo familia, Andrés Salvador, esta canción se la escribió mi padre hace dos años, aquí en Nueva York, y ahora que está delicadito, se la quiero dedicar otra vez, papito, hoy yo soy un genio para ti, que te mejores, te amo, dice. Es mi madre a quien yo debo lo que soy en esta vida, su regaño y sus consejos me han formado cada día, hacer un hombre de bien, ayudar sin ver a quien y respetar. A mi amor es niña, mi madre creció en el campo, casi nunca fue a la escuela. La novia vi, me enseñó, son la vida, lo enseñan, me enseñó el trabajo fuerte, a luchar constantemente y a vivir la vida con distancia. Soy un hombre, por tu lado, cuando la vida me han premiado con tener a mi padre vivo. Y aunque vivo en otra tierra, no en la cual yo ya naciera, mi padre, lo tengo aquí conmigo. Mi padre es un hombre humilde, tiene un corazón muy noble. Si lo ves, tú no lo crees, es tan fuerte como un roble, sus hijos sumaron diez, las sombritas son muy hembres. Mi padre es un hombre humilde, mi padre es un hombre alegre, él es un hombre amigable. Le respeto a todo mundo, mi padre es un hombre amable, es honrado, es un hombre bueno, pero ahorita lo sostengo. Mi padre es incomparable. Soy un hombre humilde, soy un hombre humilde, soy un hombre aportado, pues una vida me ha premiado con tener a mi padre vivo. Y aunque vivo en otra tierra, no en la cual yo ya naciera, si era mi padre, no tengo aquí conmigo. Me invito a que te mejores, de Nueva York, te amo. Y no, 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 no.